El barrio Santa Teresa fue declarado zona de rehabilitación integral en octubre de 2010 con la intención de que sus vecinos pudieran aprovecharse de un paquete de ayudas que la Junta de Castilla-La Mancha puso en marcha para proceder a la rehabilitación de sus viviendas. En aquel momento se consideraba necesario que los vecinos de esta zona de Albacete pudieran recibir asesoramiento. La Junta por aquel entonces comprometió una subvención de 175.000 euros al Ayuntamiento de Albacete para la puesta en marcha en un local ubicado en este barrio de una oficina de asesoramiento. Por ahora el tiempo pasa y parece que con un nuevo gobierno la situación ha cambiado. Nos hemos llevado yo la sorpresa que no tiene intención de montar ninguna oficina en el barrio Santa Teresa y tampoco tiene intención de contratar a nadie para realizar este trabajo. Lejos de alquilar un local en este barrio, lo que se baraja es que los vecinos interesados sin rehabilitar sus viviendas acudan a la gerencia de urbanismo ubicada en la calle Iris. Tendrán que hacerlo antes del 31 de diciembre de 2012 ya que el plazo para acometer las obras termina justo un año después. Además, si antes se iba a contratar a un aparejador y a un auxiliar administrativo para llevar a cabo este trabajo, ahora correrá a cargo de los trabajadores municipales. Una noticia que no cuenta con el beneplácito del Grupo Municipal Socialista desde el que proponen que sea urbial quien gestione este programa, que sea urbial quien contrate al aparejador y al auxiliar administrativo, que estimamos que son los dos puestos de trabajo necesarios, al menos de forma inicial. Que los contrate urbial por obra o servicio determinado, puesto que este programa tiene una fecha determinada de finalización de los trabajos, que es el 31 de diciembre del año 2013, con lo cual se puede poner una fecha final de trabajo a los contratos que se le hagan, que monte la oficina en el centro de Santa Teresa para facilitarle a los vecinos el que puedan llevar a cabo este programa, que hable con el Servicio de Acción Social para utilizar los servicios de los trabajadores sociales de la zona. Los socialistas consideran además que el tener esta oficina en el mismo barrio puede permitir conocer cuáles son las necesidades urbanísticas de esta zona y así en un futuro poder plantear una acción integral más interesante. Antonio Martínez también ha querido referirse a las críticas vertidas por el Partido Popular en relación a la situación económica del Ayuntamiento. Asegura que no son datos nuevos y que ahora lo que se necesita es plantear soluciones. Unas soluciones que pasan, por el momento, por una adecuación de las tasas por el uso de los servicios públicos. Nuestra posición es clara en ese apartado. Las tasas se tienen que aproximar al coste de los servicios en general, pero también tienen que insistir, llamémosle como le llamemos, becas, bonificaciones, excepciones, llamémosle como sea, que posibiliten que en función de la renta de cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Albacete podamos acceder en igualdad de condiciones a los servicios municipales. Por poner un ejemplo, si la tasa, por no citar ninguna, si la tasa X tiene un coste del servicio de 100 y la voluntad del Ayuntamiento es subvencionar solo 20, pues el importe de la tasa será de 80, ¿de acuerdo? Para todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Albacete. Y luego se establezcan al menos un par de tramos, de tal manera que unos ciudadanos en función de su renta paguen 40 y los que peor estén paguen 20, incluso que alguien lo pueda tener gratis. Siendo así, ha dicho Martínez, contarán siempre con el apoyo del Partido Socialista.